Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Cheddar y hoy estoy muy contento porque desde que empecé el canal que quiero venir a filmar en esta cadena hermosa. Hoy estamos en Burger King, vamos a estar probando las tres novedades que sacó hace poco. Ayer sacó lo último, que es una burger con pan de croissant. Vamos a estar probando eso, los churros también, que es novedad. Nosotros nos los pedimos con dulce de leche, creo que se pueden pedir con cheddar, estoy seguro. Ah, lo único que se animó acá a probar un churro con cheddar es el señor Sanders. Y bueno, también vamos a estar probando la que tiene pan de papa. Ah, tiene pan de papa, eso es novedoso, todo lo que contiene la hamburguesa no tiene conservantes, eso está bueno. Veremos si cambió algo o no, yo no la probé. Se llama Irresistible King, así que vamos a ver qué onda. Bueno, vamos con la croissant. Ahí te dice el nombre, mírenlo. Uy, no, chabón, es una mantequita. No, no, el olor que maneja, gente. Esta es la burger croissant, chusmiala. Mirá lo linda que es. Sí, sí, no, la verdad que está, está, está increíble, eh. Aparte está súper hojaldrado, literal, está súper hojaldrado. Sí. Vamos, no me suces el auto, pa, eh. A la una, a las dos, a las tres. Está espectacular. La media luna, por dentro está blandita y por afuera súper crocante. El croissant no es dulce, eh. No es que va a tener un sabor agridulce, solamente tiene una banda de crocancia, está buenísimo. Mirá, ha gustado que tenga el gustito a dulce que tiene el croissant, digamos. Igualmente tiene un deje dulzón, no es que es algo completamente salado, no se imaginen eso. Está como pintadito con, con poner almíbar, no lo sé, pero tiene esa sensación de que está pintado con eso y tiene un dulzón. Mirá que linda está, pre-cio-sa. Igualmente acá, chicos, el protagonista es la carne. Se siente en todo momento el gusto. La parrilla de Burger King es lo que predomina, está excelente. La verdad que me gustó. ¿Por qué? Bueno, primera hamburguesa de la tarde. Sí. Y ahora vamos con... La irresistible. Sí, no. Pesa muchísimo. No, no, no. Tiene packaging de la... tipo de la Cooper, XL. Esta nos salió... 810 pesos el combo completo con papas y gaseosas. Sí, y está en 30% de descuento. Si lo piden a través de la aplicación, no sean boludos como nosotros que nos dimos cuenta cuando pagamos. Exactamente. Bueno, esto pesa muchísimo. No, no, boludo. Mirá lo que es. Aparte, miren el... El color, boludo, que tiene. Sí. Tremenda, eh. Le digo, la verdad que está... está re pesada. Embarradísima, bien. No, no, boludo. La verdad que... ¿Qué era lo que tenía Crista, acordás vos? Sí. Tiene panceta, cebolla crispy, barbacoa, cheddar, dos medallones gigantes... Mal, boludo. Está ensarpado. Y una mostaza dulzona. Vamos a verle. ¿Vamos a probarla? Por favor. Es un solcito, boludo. Mal, boludo. No, pero aparte... el tamaño que tiene... Sí, sí. O sea, miren, es mi mano. Vamos. ¡A la una! ¡A los dos! A las tres. La verdad que hermosa. Como negativo, ya te lo puedo decir. Un poco sequeira, para mí. Sí, está seca. Por eso tiene una banda de ingredientes. A mí, me parece que predomina la barbacoa nada más. No puedo apreciar mucho el sabor de la carne. No puedo apreciar los otros ingredientes. Me decepciono un poquito eso. Miren cómo es por dentro. Está secardi, eh. Pero bueno, me parece que Burger King siempre fue así. Más o menos. No, en realidad no. Nunca fue tan seco así. Esta vino muy seca. La aprieto y no, no sale nada. En la parte del medio se siente la cebolla crispy. Ahí se siente todos los sabores. Pero bueno, faltaría un poquito de jugosidad. Si se logra eso, sería una hamburguesa creo que perfecta. Yo sigo insistiendo en lo mismo. Le siento solamente el sabor a la barbacoa, eh. Y bueno, lo crocante tiene la panceta. Está bueno. Pero me predomina mucho la barbacoa. Que está buena igual. O sea, está rico el sabor, pero no sería lo ideal. Porque si no, el ponerle barbacoa king a la burger, no sé. Me gustó muchísimo más el croissant, que era súper simple y full sabor a carne. Sí, nos agrada eso. Siente bastante. Deberían de poner un poquito menos de cantidad y estaría bien. Había una partecita que tenía la mostaza y la cebolla. Estaba re rico. Sí, muy rico. Pero bueno, es solo por partes. No se percibe el sabor en toda la hamburguesa. Hablando del pan de papa, que es nuevo, innovador. La verdad, no me vuelve la cabeza. Quizás el anterior estaba mejor, mirá lo que te digo. Es más, es como que no parece un pan de papa. Parece tipo un pan brioche. Me da esa sensación. Obviamente no tiene mi hijo concepto, porque no es full manteca, como los que hemos comido en otros lugares. Pero me da esa sensación. O sea, como que no me representa mucho el concepto pan de papa acá, en este caso. Bueno, yo creo que es cierto que todo encaja perfectamente los ingredientes. Están muy bien pensados, pero la cantidad de los ingredientes para mí está errada. Para mí, le pondría un poquito menos de barbacoa, por lo menos. Más cebolla crispy, más mostaza. Yo creo que es como decís vos, le pones un poquito menos para que resalten otros sabores. Y es increíble porque yo era una parte que tenía la cebolla y la mostaza y quedaba buenísimo. Pero fue un segundo, o sea, en un bocado solo. Mal distribuido. No sé si fue algo de ejecución del personal o qué. Igual. Sabón. El sabor de Burger King es tan único, tan particular, tan rico. El sabor a parrillita es muy particular. Muy llenadora y cuesta pasarla porque está muy seca, boludo. Está pesada, eh. Está pesada, pero está muy seca. Si fuese más jugosa, no busco ese medallón de Cooper que se desgrane. Esto es Burger King, está clarísimo. Claro, sí, sí. Pero un poquito más de jugosidad, boludo. Te cuesta bajarla. Igual sí, yo creo que te comes una de estas y te rellenás, eh. Posta que es muy grande. Es de la línea XL de la Cooper, si se la piden alguna vez, es de ese tamaño. Que son de los medallones más grandes que trabaja Burger King. Vamos a respirar. Sí. Algo que... ¿Le cuento lo del agua? Sí. Contalo, contalo. Así no, no les pasa. Sí, sí, chicos. Algo que nos pareció un robo es un agua Villavicencio de estas en Burger King. 220 pesos. O sea, no se los recomendamos. Nosotros pedimos las hamburguesas sin las papas, porque como íbamos a comer dos, nos terminó saliendo con el agua el mismo precio que si nos hubiéramos pedido un combo con papas. Así que... Así que... Esto Burger King incentiva a no cuidarte nada, viste. Porque uno se quiere cuidar y... No, me tira. Pero bueno, cuestión que es cara. Mátense. Si quieren comer mal, mátense con la gaseosa. Mátense. Vamos con lo último de lo último. Los churros. Ah, con los churritos, un postrecito. Me gusta. Ahí va. Mire lo que es. Lindo, me gusta. El churrito. Churro, charuto. Lo que me gusta también es que tenés esto en la mano y esta en la mano. Y es como que vas a jugar. No, esto es porno. Vamos. Vamos, por favor. Yo ya lo mojé y estoy listo. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es. Vamos, eh. A la una. A las dos. A las tres. Un flush. El churro está espectacular, eh. Pero el dulce de leche está rarísimo. No es rarísimo. Alguna de las dos cosas está rara. Me parece que el churro no, eh. No. El dulce de leche. No tiene gusto el dulce de leche, boludo. Es verdad. No tiene gusto el dulce de leche. Debe ser ese dulce de leche que utilizan en los helados en el McFlurry. Y bueno, lo mandaron acá en este potecito como para que vos te sirvas. Pero, no sé, es rarísimo. Sí, sí. Es rarísimo. El sabor es muy raro. Es como que es dulce nada más. Sí. No tiene gusto otra cosa. Tiene gusto azúcar nada más. Es verdad. ¿Qué se puede decir? Igual los como porque si hay postres siempre hay estómago. Pero no sé si arruinar mi estómago con esto. Es como que es muy insulso el dulce de leche. Yo la verdad, si les soy 100% sincero, no lo vuelvo a comprar. Yo. No. ¿Vos tampoco? No. A ver, no es algo que digas, che la estoy pasando re bien con lo que estoy comiendo. No. Siento que estoy engordando del pedo. Pero eso no significa que deje de comer. En cuanto al precio me parece que está bien. 150 pesos. Tres churritos. A ver. Está bien. Nosotros que ahora los acabamos de probar, te digo que no lo volveremos a comprar. Pero si los querés probar por 150 pesos, o sea, no me parece mal. Claro. Es un precio bien. Mirá, a ver, vamos a tomar dulce de leche. No, boludo. No, boludo. Ahora que lo estoy comiendo solo el dulce de leche, tiene como gustito de dulce de leche. Y si no tiene gusto de dulce de leche, vamos a decir enero que me está vendiendo. Bueno amigos, terminé destrozado. Esa es la... ¿Cómo se llama? Irresistible. Sí. La verdad que puesto que es llenadora. No sé si es tan irresistible, pero llenadora es. Yo, la verdad es que esto no le va a llegar a Burger King probablemente. Y si le llega, le chupe 45 mil huevos, pero bajarle la cantidad de barbacoa, meterle un poquito más de cebolla crispy. Sí, yo creo que arreglando a veces, digamos, las proporciones queda espectacular porque la verdad que es una combinación prometedora y bueno, un poco más de jugosidad, ¿no? Claro. Si, boluda. Estaba seco. Estaba muy seco, costaba mucho. Y eso que tenía un montón de salsa. Tenía un montón de salsa. Tenía un montón de salsa y estaba seco igual. Bueno, con respecto a los churros, como dijimos, nosotros no nos vamos a pedir. Y bueno, la Burger Croissant, buena, buena. La vuelvo a pedir. Si yo la vuelvo a pedir, pero me gustaría que fuera un poquito más dulce. Como que tenga ese concepto de agridulce. Como dijimos, fíjense en los precios, no sean boludos. No paguen plata al pedo, como nos pasó a nosotros. Pregunten antes de pedir, no pidan todo de una. Pregúntale, ¿me conviene comprar esto y esto y esto? Algunos te lo van a decir, otros, sí, negro, comprá. Y te hicieron molinete, negro. Pero bueno, amigos, hasta acá el video de Burger King. Los queremos muchísimo. Y no te olvides nunca dejar un comentario, dejar un like, compartir con amigos. No cuesta nada suscribirse. Eso, chicos, nos ayuda para crecer y también nos da a entender que le está gustando el contenido. Nos vemos y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.